Vamos ahora con qué, justamente del tema de Ruález y el fiscal. ¿Se acuerdan que ya él dijo en el fiscal o le preguntaron que se estaban pidiendo su cabeza por haber insinuado o por estar diciendo que Salcedo podría ser el autor intelectual? Ok, ahora el fiscal luego que tiró la piedra, esconde la mano, reculó y me atrevería a decir que está asustado y no se quiere hacer cargo de lo que él ya dijo y la aposta lo reveló. Tírelo. Hace pocos días la aposta publicó una serie de reportajes relacionados al asesinato del presentador de Coaviza, Efraín Ruález, pero sobre todo las investigaciones que Fiscalía mantenía alrededor del caso. Esto no fue más que una recopilación de información pública que consta en el expediente, que es parte del trabajo de la Fiscalía y que además tuvo declaraciones del señor fiscal, quien sugería, sin prueba alguna, que Daniel Salcedo podría estar vinculado al asesinato de Efraín Ruález. A raíz de ese reportaje se han destapado algunos comentarios, siempre considerados por este medio de comunicación, como el siguiente. Amenazaron de muerte a un fiscal, todo porque la aposta filtró información confidencial del caso Ruález. Ya se pasaron, no tienen respeto por nada ni nadie con tal de obtener su exclusiva, entre comillas. Primero que nada, desde el día uno, la aposta fue quien anunció que el fiscal había recibido amenazas de muerte. El día uno ha tenido la solidaridad que cualquier ser humano amenazado debe tener. Pero aunque yo sea solidario con el señor fiscal porque nadie es amenazado por hacer su trabajo, tengo que poner algunas cosas en claro. Primero, aquí no hay ninguna filtración. Hay gente que no escribe las cosas y no coge un diccionario. Aquí hay un reportaje. Ha ido una periodista de este medio de comunicación con una credencial y una acreditación solicitando una reunión presentándose como periodista de este medio de comunicación. Ha ido con un micrófono y con insignias de este medio de comunicación. Ha solicitado permiso y autorización para grabar. Ha puesto dos camarógrafos y dos cámaras. Y el señor fiscal no sabía que estaba en la entrevista. No se dio cuenta. Una cosa es que le graben una conversación privada y off de récord. Y otra cosa es que el señor fiscal no se quiera ser responsable de sus propias declaraciones. Si el señor fiscal puede demostrar o no que Daniel Salcedo ordenó el asesinato del señor Ruález, esos son los trabajos del señor fiscal. No es el trabajo de la periodista que puede, ni este medio de comunicación, hacerle el trabajo al fiscal. Ok, nueve puntos de la noche, 1300 conectados en vivo. Gracias por su sintonía. Somos líderes. No se olvide suscribirse, activar las notificaciones y darle me gusta a este video. Serían en este momento 1300 me gusta. Ahora sí. Bueno, realmente la aposta obviamente por la credibilidad y el trabajo que vienen haciendo investigativo también como medio de comunicación en cuanto al proceso que se está llevando sobre la muerte de Efraín Ruález. Obviamente va a salir a defender su postura porque ahora el fiscal... Al parecer, ¿no? Al parecer, ¿no? Ha tirado la pelotita y no quiere dar mayor información respecto al caso. Yo creo que el primer error de él fue haber hablado abiertamente y haber dado tantos puntos primordiales y esenciales dentro de una investigación que de cierta manera podrían empañar una investigación. Porque tú al dar información confidencial que se está llevando dentro de un proceso, los implicados o involucrados al saber que están siendo parte de la investigación se pueden poner sobre aviso y uno se podrán ir porque ya ahora esto va a llamar, va a alzar una ola, diría yo, de muchas personas que sí realmente están involucradas y que por esos pequeños atajos que ya se están dando a través de los medios de comunicación por la misma, por la misma presión del fiscal esta gente se puede poner sobre aviso. Cuidado con las cosas que se dicen. Obviamente nosotros como medio queremos saber qué es lo que está pasando realmente con el proceso pero hay cosas que sí, yo creería y como lo dijo también Alejandra en su momento que no deben ser expuestas porque se pone la vida en peligro no sólo del fiscal sino que también de Alejandra Jaramillo, los familiares de Efraín Ruález y también asimismo las personas que hicieron aquellos favores que ahora deben de estar arrepentidas de algún momento haber formado parte solamente de una ayuda a una persona. Miren, vivimos en Ecuador e información así se puede filtrar. Les pongo un ejemplo clarísimo, ¿no? Cuando yo era reportero, alguien está embarazado, ¿no? Tú, ibas a un centro exclusivo a hacerte exámenes de sangre y esa información que se supone que es confidencial me llegaba a mí la copia, ahí está, ahora arse embarazada. Eso pasa, la información se filtra, no debería ser así. Mucho más con este tema tan manoseado, tan delicado porque uno como reportero siempre va a guardar la fuente. La información me llegó del centro médico, el ejemplo que puse, ¿no? Yo nunca voy a revelar la fuente. Pero recordemos que cuando aún era instrucción fiscal la reportera Vanessa Filella, yo la quiero muchísimo, me parece una excelente profesional, me le saco el sombrero de TC Televisión, ¿no? Del noticiero, uno de los mejores noticieros del país con amplia credibilidad. Ella fue la primera en revelar, ¿no? Que supuestamente Efraín Ruález tenía como medio millón de dólares en bienes y todo, ¿no? Al escuchar información así, uno dice ¡Wow! ¿De dónde saca plata Efraín? ¿Será que Efraín estaba metido en actos de corrupción? ¿Por qué lo mandaron a matar? Y también hay un reportaje, si mal no recuerdo ella fue, ya hablaban de que Alejandra había recibido supuestamente o le estaban enviando regalos caros, ¿no? Pero ahora la aposta como que indagó un poquito más, ¿no? Profundizó un poquito más, lo confirmó con la versión de un fiscal. Esta información no debió haberse filtrado, porque era delicada y era puesta cerrada y aún estaba bajo instrucción fiscal. Entiendo uno como reportero, como noticiero, quiere saber la exclusiva, sí. Queremos ser los primeros en lanzarlo. Pero ahí están las consecuencias. No, no, pero a ver, en el caso de... Claro, ya pasó la instrucción fiscal. Claro, el noticiero comenzó a sacar toda esa serie de reportajes cuando se acabó la instrucción fiscal. Y la aposta siguió los pasos de noticieros, pero ellos se fueron más a fondo hasta que lograron convencer a este señor, que es el fiscal, que les dé la nota completa. No, la instrucción fiscal aún no terminaba. Aún estaba en investigación. Cuando sacaban información así, recién ahora, que pasan los tres meses, es que el fiscal, sentadito, da una entrevista. El fiscal sabía que lo estaban entrevistando. Correcto. Por lo que entiendo también ahí, a lo que es la alusión a Anderson Boscan, dice, seguramente en redes sociales, le dicen, oigan, por su culpa, ahora el fiscal recibe amenazas de muerte. ¿Que también es? Claro, que puede ser. Que puede ser. Oigan, aquí matan a los fiscales. Hace el año un poco más, mataron a un fiscal vía Daule, y luego trataron de matar, además, le dispararon al doctor Raúl Llerena, que era fiscal también. Aquí nadie está protegido. Aquí es la tierra de nadie. Qué lamentable, ¿no? Mira que nosotros también no estamos exentos, que nos den un balazo. Eso puede pasar. Son los temores que vive la prensa y las autoridades también. No, yo estoy aquí porque hace un rato escuché aquí a Mauricio Tamirano diciendo que deberían de tener pena de muerte estas personas. Yo creo que en Ecuador debería implementarse la pena de muerte para asesinos, políticos, corruptos y violadores. Me sorprende que tú digas eso, yo te quiero muchísimo, pero tampoco tienes que hablar por hablar, ¿ok? Ok, ilústrame todo. No, 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 ¿cómo que ilústrame? Tú sabes que nosotros somos, primero, para hacer eso tendrían que cambiar toda una constitución entera, porque nosotros velamos por la vida. Así que no hables eso, ¿ya? O sea, yo estoy indignada contigo también. Pero no digo nada del otro mundo, creo que eso se entiende de mucha gente. No, porque tú, Mauricio, ¿cómo puedes decir eso? De que vas a querer matar a medio mundo, entonces. Pero sean los culpables, no los inocentes. Pero es que los que están en la cárcel, la gran mayoría, son inocentes. Porque el que tiene realmente el poder, el que tiene la plata, ese está libre. Bueno, no, siempre es así. Bueno, y era justamente, como para cerrar el comentario de este tema, Santiago, era justamente lo que yo iba. No solo porque ahora se está poniendo o ya está la vida en peligro, no solo del fiscal, sino que de todos los involucrados. Sino que esto también, el que se filtre la información, que se sepa, no que se filtre, que se sepa la información, empaña el proceso de investigación. Porque ya mañana, ya por miedo o terror, el fiscal que está siendo amenazado, no va a querer decir o no va a querer seguir con la investigación y todo el mundo se va a hacer de la vista gorda y va a ser una muerte más que quede impune. Han pasado muchísimos casos. Han pasado, o sea, no solo en temas de muerte, sino que, o sea, hay tantos casos que se dio largas, que se dio largas, que no se dio celeridad al caso y que en algún momento la gente y el público, los medios de comunicación mismos, se cansaron de hablar de los temas. Ya no querían hablar porque nunca había nada nuevo. Nadie decía una información nueva. Entonces, yo creo que tenemos que también aguantarnos un poco, esperar que llegue ya un juicio para que se den un veredicto y podamos conocer lo que tanto está pidiendo el pueblo ecuatoriano, es saber quién mandó a matar a Efraín Ruález. Ok, señor fiscal, nadie le obligó a que dé la investigación, nadie le puso un revólver para que hable. Yo defiendo lo que dice la posta. Efectivamente, yo le pidieron de la manera más comedida que dé una entrevista y usted aceptó. Ahora tiene que hacerse responsable de lo que ha dicho. Y usted sabe que lo que dijo es algo bastante heavy. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Pedir seguridad. Es lo que le queda. Porque ya recular o decir que no lo hizo, no lo puede decir porque ahí está la prueba, está la evidencia, está el video. No importa de ética también. Es usted, es usted, no es un monigote, no es un año viejo, no es un robot. No, no, es usted el que dijo eso. Hágase responsable, ok. Hágase responsable y pida seguridad, si es que está temeroso, de que algo le pueda pasar. O sea, yo hablo y luego ya se cagó de miedo. Ok, vamos con...